respecto a los pensamientos es esencial equilibrar pensamientos negativos con pensamientos positivos en el mismo día encontrar el equilibrio como decía el buda el camino del medio y como decía mi maestro busca el equilibrio seek balance ¿cómo lo haces? bueno pues con los pensamientos con varias estrategias bueno una estrategia general es obviamente busca el lado positivo de cada pensamiento negativo que tengas es decir tú tienes un pensamiento negativo ponle que tu mente piensa me voy a quedar sin trabajo al pensar en me voy a quedar sin trabajo sientes una sensación contractiva y entonces te das cuenta que acabas de tener ese pensamiento negativo entonces busca el lado positivo el lado positivo puede venir por en realidad nunca me gustó este trabajo y a lo mejor si me quedo sin trabajo es la oportunidad de encontrar un trabajo mejor y que me guste pues acabar de compensar un pensamiento negativo con su contraparte positiva tener en cuenta que todas toda aparente negatividad tiene su lado positivo todo el mundo tenéis la experiencia y si alguien no la tiene que levante la mano de cosas que tú viviste en el pasado como muy negativas y que hoy desde el futuro las ves y ves lo positivo que hubo en aquello que ocurrió si o no alguien no le ha pasado eso a nadie no seguro bien eso que quiere decir bueno pues que todo tiene un lado positivo como la película de monti pitton tan dando la vida de brayan la vez que busca el lado brillante de las cosas en la última canción que están todas en la cruz no y desde luca tan andando y no vamos a pues eso busca de la opositiva cada cada pensamiento negativo tiene un lado positivo porque los pensamientos como son materia son como los electrones y los protones no existe uno sin el otro no existe el placer sin el dolor asociado y entonces si quieres placer que sepas que vas a tener dolor y si no quieres